¡Suscríbete al canal! ¿Por qué empezamos con un montón de speed y de la nada nos quitan, sabes, el speed? No, no, no puedo, no puedo ver ¿Cómo que han finichado el parkour? Dios mío Que son los más pros de la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que lo acabo! ¡Vamos que lo acabo! ¡Vamos que lo acabo! ¡No! ¡Fuck! A ver, también me agarró mucho de sorpresa esto ¡A ver! ¡What the fuck! ¡Fire Lapers! ¿Qué se supone que hacemos? ¡Avoid the smoke! Ok, el smoke. ¿Y dónde viene el smoke? ¿De allá? ¡Oh! 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 ¡Se viene! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Viene! 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 ¡Wop! ¡Wop! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡What the fuck! ¡Wop! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡That burns! ¡No! ¡No creo que ya he tocado el smoke! ¡Pero bueno! ¡Wop! 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 ¡What the fuck! ¡Wop! 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 ¿Qué anda con este juego? ¡Wop! ¿Ya ganamos? ¿Qué pasa? ¿Tiene que morir a alguien o qué? ¡Wop! ¡Ajá! No entiendo que acaba de pasar Muy bien Ya les digo, hace mucho que no juego ¡Canon Pain! Painting Color as much canvas as possible your eggs Oye, sí, qué rico Qué rico, papi, dámelo Muy bien Vamos, spame a huevos, spame a huevos, spame a huevos Vamos, 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 vamos Yo soy amarillo al parecer Vamos, ataquen Ataquen con todo A todos lados No, no le importa nada Tiren ya, tiren ya, tiren ya Ojo que soy el que tiene más Ojo que soy el que tiene más Allá, allá Allá hay mucha gente con poco Con mucho color Bien, tiramos ahí, tiramos ahí, tiramos ahí ¡Ah! ¿Eh? Me dejaron afuera, sensei Si yo era primero, Dios mío Qué random es este maldito juego Más parkour, Dios Jungle Jump Muy bien Ajá Give me a good remake Muy bien Speed What the fuck Muy bien, speed Y ahora ¡Wop! ¡Ale hop! ¡Ale hop! ¡Ale hop! Vamos para allá Vamos adelante ¡Oh no! ¿Qué dices? Si lo hice perfecto 5 estrellas ¿Es en serio? Ahora sí, ¿verdad? Ya cuando todos han ganado Ya puedes tú Dios mío Que soy un tronco en el parkour Es que hace mucho que no practico nada Ni de parkour Ni de PvP Todo ha sido Sky Ehh, perdón Todo ha sido Las otras serie que no lo conocí Poco más Ok, me quedo en el centro Entonces Ok, o sea, si nos vamos a empujar Prefiero quedarme en el centro Ah, ok, es con la bola de nieve Ok Esto es súper raro A ver Fuera de aquí, monstruo Monstruo, eres un monstruo Fuera Fuera tu policía desnudo Fuera de aquí Muy bien Ok, al parecer Como que te empujan más cada vez, ¿no? Teóricamente Tú, fuera, 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 fuera de aquí Fuera, fuera de aquí Fuera Vamos Muy bien Ese va a lo loco Y a lo loco no se puede ir, amigo A lo loco no se puede ir ¡No! Bueno Queda en tercero Que es lo importante ¡Oh, segundo! ¡Vamos! 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 Que sí se pudo Muy bien Spider Maze No me despido mucha confianza ¡Ah! Una araña Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ¡Bum! Saca fuego Vámonos Saca fuego Esparta No 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 Corre, 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 corre Por aquí Por aquí Por aquí, sí Por aquí, por aquí No No Por aquí Fuera Fuera Huye, huye Huye Te queda una vida Te queda un intento Por favor, no la cajetes No la cajetes No la cajetes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Ajá Ahí está la salida Fuera Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está la salida La salida ¡Sí! ¡Uh! 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 La salida Excelente ¿Puedo volar? ¡Uy! Sí puedo volar Uy, uy, uy Muy bien Puedo remontar Y quede en tercero Copy the pattern From the large cabinet With the blocks Muy bien Excelente ¿Y cuáles? Ok, ya son las canvas Muy bien Entonces No Madera Netherrack Cobble Cobble, dije Dios, es que Si no me permites Sabes Colocar Los Malditos bloques Pues no puedo Ahí está Muy bien Uff Uff Muy bien Excelente A ver Creo que puedo remontar Creo que puedo quedar en segundo Vamos a ver No No Pero si estoy con las mismas estrellas ¿Cómo vas a decir? Bueno, tenemos Uno más Me dice Match the pattern The wall Using blocks In your inventory Ok Ok, eso es fácil Ok Esto es una demostración ¿Verdad? Ok, ok, ok Muy bien Pues se ve fácil Vamos allá Vamos Allá Muy bien Excelente Ahí estamos Primer pattern Ahí está Muy bien No creo que nadie falle en este Ahí está Uff Uff Por poco Ay Dios Así Ahí está Muy bien Fácil Fácil Esto estuvo fácil La verdad Muy bien Aquí ya perdió este señor de acá Ahí estamos Ahí está Muy bien Uff Esto es súper tenso En serio Hola señores Muy bien Ahí está Muy bien Hacemos Pim, pim, pim Pim Ahí está Muy bien Uff Vamos rápido Vamos rápido Dios mío What the fuck What the fuck Voy Muy bien Creo que es así Por favor Dime que la tiene No No, sí, 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 sí Estás bien Estás bien Esparta Uy Ahí está Uy Lo termina No 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 Por un poquito Pero porque si tengo las mismas estrellas No me ponen en tercer lugar Es porque es VIP ¿Verdad? Es porque se me vp El chico este Es porque pagó Sí, debe ser por eso Debe ser por eso Porque así es injusta la vida Muy bien Pues vamos a jugar Otras party games Pero en este caso Vamos a jugar la versión Uno de los party games Que bueno Que creo que estos Ya los tengo dominados Creo Creo Muy bien Solo lava Excelente Volcano Excelente No tomes un baño de lava Muy bien Excelente Muy bien Pues ahí vamos Ahí que vamos Lo ideal aquí es No pasarse de lanza De tranecero Y pues Ir poco a poco Ir poquito a poquito O sea Tampoco Sabes Te pares en un solo lugar Porque si no Te haces pupa Y te quemas Hola señor Muy bien Muy bien Aquí ya está complicado Aquí está complicado Aquí está complicada la cosa A ver Aquí me quedo Aquí me quedo No Quieto No No Que todos estos bloques Se puedan desaparecer en cualquier momento No 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 Ah Tercero Muy bien Tercero Una estrella Perfecto Uff GG GG White Excelente Este está fácil Le tengo que dar A mi color Lo voy a subir Porque no se oye nada Vamos Y ahí que vamos Muy bien Excelente Vamos A los puros blancos A los puros blancos Ahí vamos A ver Claro La flecha como que va un poco más retrasada Y no le da Ahí está Ahí está Ojo que ahí tenemos La mejor de todas A ver Ahí Fuck me Va demasiado rápido esto No me crean si no quieren Pero Va demasiado Fuckingmente rápido Esto va demasiado rápido What the fuck Acabo de ganar En segundo lugar ¿En serio? No hice nada What the fuck Ok Ah ok Esto es fácil Bueno Excepto cuando ya te empujan Pero bueno A ver Tenemos que Meternos en el bloque ¿Dónde está el bloque? Aquí ¿Podemos empujar? No Todavía no Muy bien Y hay un momento En el que puedes empujar a la gente Y la puedes trolear Trolear como nunca Pero bueno Aquí Aquí Si te pones aquí Estarás bien Hola señor Muy bien Creo que Creo que avisan Cuando Cuando puedas empujar Pero bueno Aquí Y todo estará bien ¿Verdad que sí señorita? ¿Verdad que sí? Muy bien A ver Tú me pones bien Señorita Sabrina Muy bien Me la juego Yo me voy aquí Con Mi amigo Sang 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 Muy bien Ajá Sabes Que soy tan Hacker pro Que yo me voy aquí Muy bien Ahí está Oh Oh Este es más Hacker pro Muy bien A ver A ver A ver A ver Ahí está Hola señora Aquí Uh Me la estoy jugando mucho No quisiera jugármela tanto Uno Llego 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 No Quítate Ajá Uf Uf Muérete Uy no se murió En serio Dos Uno Llego Llegué Llegué Estoy a salvo Uno Cero Uf Quedamos Quedamos dos Aquí 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 estaremos bien Aquí estaremos bien señor Bien Aquí está bien Hasta luego Vamos allá Vamos allá Uf Good job GG Amigo Pesca 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 del cerdo Muy bien A ver Voy en primero Prefiero no perder Las tres estrellas A ver Cerdito Pa' mi O no Eh Eh Tú Aquí Ay ¿Por qué no? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué nunca quieren estos cerdos? Por más que lo intento Nunca quieren A ver Tú Ya estás quieto Ven aquí Excelente Ahora tú A ver si aparece el super El beacon El El master pro ¿Sabes? Mira Aquí está Este de aquí Este de aquí Es nuestro amiguito Este de aquí Es nuestro amiguito Ven aquí El super beacon Beacon Ven a mí Ven a mí Claro Tampoco quiero ambiciarme Con tan solo ese ¿Sabes? Ojo que lo pesqué Ojo que lo pesco Ojo que se viene a mí O no Claro No sé cuánto valga este amigo Gracias amigo Muy bien Ven aquí Muy bien Lo malo de esto Es que es Super difícil O sea Aunque parezca relativamente fácil Es super difícil Porque tienes que agarrar A los cerdos Que vienen Hacia tu lugar O sea Hacia tu dirección Porque si te aferras A uno Pues nunca va a llegar Por ejemplo Si yo me aferro A este Nunca va a llegar Pero si yo agarro a este Si que llega Como pueden ver A ver Ahora Estoy aquí Muy bien Segundo lugar Vamos allá Vamos allá Vamos allá Punch the bats Muy bien Aquí pueden ganar Un hacker Muy fácilmente Vamos a matar A los primos De batman Así que nada Vamos allá Venga Punch me Punch me Punch me Lo malo es que no le doy A ni uno Es lo más triste Del caso Wtf ¿Puedo brincar doble? No verdad Ven aquí Muy bien A ver Señor Gracias 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 Punch me Por allá acaban de darle A uno A un super bat Creo que se llamaban Bonus bat Ahí está Ahí está Muy bien Punch 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 No Punch Punch Bonus bat Bonus bat Mío Le di No sé Eje Eje No sé cuándo acaba Ayuda A ver Ahí Ahí Vamos 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 Ahí A ver tú Ahí 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 que los agarren cadena Vamos Tercer lugar Tercer Primer lugar Vamos allá Muy bien Vamos Aquí tenemos que matar A los animales Que digan que tienen más puntos Estéricamente Pero bueno Hay animales que te dicen Que te quitan puntos Así que hay que estar Atentos Como por ejemplo Muy bien Este te da 3 Este te da 1 Ahí está Ahí vamos Ahí que vamos Ahí que vamos Este te da 5 Este te da 1 Este te da Este te quita Muy bien Ahí está Ahí está Ahí estamos Muy bien Aquí lo malo es que también un hacker Básicamente con el kill Laura Ya gana todo O sea Ya ganaría todo lo posiblemente ganable Un punto Un punto Este son 3 puntos Muy bien Muy bien Vamos 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 Todos esos años de PVP Que no te sirvieron para mucho Pero bueno Ahí Ahí Este quita Ojo a los 5 puntos Ojo a los 5 puntos Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ok No sé si le doy Hija de tu mais Me has quitado mi vaca Pero porque no le puedo dar a nada ahora Así de la nada Ya no le alcanzo a dar a nada Ahí estamos Y es que la señora esta me está siguiendo No me No siento bonito No siento nada bonito Fuera 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 ¿Quién ganó? Vamos allá Vamos Ho 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 Este es el mejor Ya Este es el mejor juego de todos Bien Muy bien Ahí está Y ahora yo Encierro aquí Muy bien Ahí vamos Ahí que vamos Ahí que vamos Ahí está Ahí está No por nada me dicen El más crack de mi casa Ahí estamos Ahí estamos Oh yeah Oh yeah Oh yeah Esto está ganado Esto está ganado Ahí está Ahí está Ay 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 Y todavía me queda tiempo de sobra Me sobra mucho tiempo Vamos ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vean eso 200 Llego a 200 Llego a 200 Llego a 200 No No llego a 200 Si llego a 200 Y de sobra Con tiempo de sobra Chicos Vamos ahí Vamos Muy bien Un último juego Pero esto ya está Totalmente ganado Aunque gane Entre 3 estrellas Esto ya está Totalmente ganado Esto ha sido robado Chicos Muy bien Vamos allá A ver Aquí creo que tengo que rebotar Si Muy bien Muy bien Y ahora creo que Aquí Ay no llego Pero Creo que si agarras un buster Que te impulsa Como por ejemplo ese Que lo pude haber agarrado yo Puedes agarrar Los de 10 Fuck Fuck Ahí Pau Y agarro este de 10 Ahí está Como pueden ver Es bastante divertido Bastante divertido este juego Vamos Pau Esto es mucho Esto es mucho Y lo agarro ¿Por qué? Porque soy crack Bueno Sobre todo O sea soy crack cuando puedo O cuando quiero más bien Ahí está Muy bien Ahí hay un buster No lo roban ¿Dónde está el otro buster? Ahí está Lo agarramos Pum Para arriba Y caemos Directito En nada Bien Me parece perfecto Ahí está el otro buster Y no lo agarro yo Muy bien Ya veo el otro buster Voy a por él Voy a por él Lo agarro Y quedamos el tercero Pero no importa Porque estamos en primer lugar De la tabla general Y GG para todos Ahí estamos Muy bien Muy contento Por temas de salud No voy a grabar otra partida Porque si no Me voy a rasgar mucho la garganta Espero entiendan Mi 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 caso ¡Ay! Que bonito estoy No había visto Bueno Pues nada chicos Espero que les hay For glory For glory For glory Ahí se fue Espero que les haya gustado Mucho el video extra El video de entretenimiento Del día de hoy Y pues nada Recuerda que me puedo hacer Fíjense el día Ya sabes como Aquí abajo Es el que es azul Y es suscripción Color roja ¿Qué tanto me alegra el día? Ah, perdón Soy una mala ¿Qué soy? Soy como una serigüeya En próximos videos ¿Qué es esto? ¿Cómo me devuelvo yo? Por favor Antes de que deje crías Adiós Y recuerda Que puedes seguir En mis redes sociales En tu Facebook Como Twitter Los enlaces de Todos estos Mis redes sociales Están abajo En la descripción De este hermoso video Y pues nada Ahora sí Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós